Reuniones, reuniones. Reuniones. Hola, chicos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para poder darles la exposición del deporte que vamos a ver este periodo. Entonces, como les decía, este periodo vamos a ver el deporte de atletismo. Bueno, chicos. Entonces, este periodo, como les decía, vamos a ver el deporte de atletismo. Entonces, iniciamos. El atletismo es un deporte que abarca numerosas disciplinas agrupadas en pruebas como lo son los lanzamientos, las carreras, los saltos, los relevos y las marchas. Entonces, ¿qué son cada uno de estas disciplinas que agrupan? Entonces, todos sabemos que es un lanzamiento, ¿cierto? Que es tomar un elemento y lanzarlo lo más lejos posible, lo más lejos que podamos. Chiquis, por favor, para poder exponer bien. Entonces, les repito, lanzamientos. Lanzamientos hay cuatro tipos. Son lanzamientos de elementos como martillo, bala, jabalina y disco. Sí, lo que se busca en estas pruebas es poder lanzar los elementos lo más lejos posible. Ya después, más adelante, veremos cómo es cada uno. La segunda parte son carreras. Entonces, la idea de las carreras es aquella persona que sea más veloz que las demás, ¿cierto? Sea un punto de salida y sea un punto de llegada, donde la idea es correr lo más rápido posible y llegar primero que los demás. De eso se tratan las carreras. Ya hay muchos tipos de carreras. Como ya depende desde la distancia, unas son de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros. Y ahí en adelante, muchas más distancias, mucho más largas. También hay carreras como de relevos, donde yo no compito solo, sino compito con demás compañeros. Entonces, hoy, digamos, un equipo. En un equipo, digamos, está Julián, perdón, Damián, María Ángel, Johan y Joseph. Entonces, ellos cuatro están, hagamos de cuenta, en un círculo. Entonces, en la primera parte del círculo, corre María Ángel y le entrega un palito a Steven. Steven sigue corriendo, sigue la carrera y le entrega el palito a Joseph. Joseph sigue corriendo, sigue corriendo, le entrega el palito a Damián. Y Damián toma el palito y acaba la carrera. Eso es una carrera de relevos. Ahora, hay carreras también donde son con obstáculos, donde les ponen vallas, donde ellos tienen que saltar por encima de una, hagan de cuenta, una especie de piscina y seguir corriendo hasta llegar a la meta. Entonces, de eso se tratan las carreras, ya sean de relevos, carreras sencillas de velocidad o carreras con obstáculos. La otra parte del atletismo son saltos. Hay competencias donde los participantes compiten con los otros por quién salta o más alto, o sea, toman carrera y dan un salto hacia arriba para pasar por encima de una especie de varilla sin tumbarla y caer a una colchoneta. Otro salto donde se apoyan de una garrocha, que es, hagan de cuenta, un palo de escoba, pero muy largo, muy largo, el cual apoyan en el piso para saltar por encima de una varilla, la cual está muy alta. Otro tipo de saltos son saltos de longitud, donde las personas no buscan saltar alto, sino llegar lo más largo posible. Entonces, ellos ya lo que hacen es, toman carrera y saltan, hagan de cuenta, como a un foso de tierra de arena, donde marcan su punto y ahí los jueces le determinan. Bueno, continuemos, chicos. Como les decía, el número de pruebas... Señora, dime. ¿Tenemos qué escribir? No, ahorita yo la verdad les pedí eso, fue para hacer un dibujo, que lo vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno. Entonces, continuamos, escúchenme atentamente. El número de pruebas, ya sean individuales o por equipo, como les expliqué que competían Damián, María Ángel, con Johan y Josep. Entonces, con el pasar del tiempo, se ha aumentado. Este es uno de los deportes más practicados en el mundo. ¿Por qué? Porque no se necesitan muchos elementos para practicarlo. Pero, digamos, uno para una carrera, uno que necesita un par de tenis, alguien con quien competir, un espacio donde correr, y no necesita nada más. Como ven acá en la imagen, de esta hora que les hablaba, estos obstáculos. ¿Tienen esos obstáculos por donde los señores saltan? Eso se llama carrera de vallas o carrera con obstáculos. ¿Listo, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, avancemos. El atletismo está dominado por cuatro tipos de eventos. Reuniones entre clubes, reuniones nacionales, y los principales eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos. Es decir, digamos, para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. El más básico es como decir, a mí me gusta el atletismo, a mí me gusta correr o saltar. Entonces, mis papitos me inscriben a una academia. Entonces, el más básico es una reunión entre academias, competencias entre academias. Ya después, siguen los Juegos Nacionales, que son cuando nos los llevan a competir con gente de otros departamentos o de otras ciudades, digamos, yo vivo en Bogotá y me llevan a competir con gente de Barranquilla, de Medellín, de Cartagena, de Cali, de Pasto, ¿sí? Después, de ahí en adelante, ya siguen Juegos Suramericanos, que son con otros países de aquí de la región cercana a nosotros, digamos, como Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia. Y ya después, son Juegos Olímpicos, donde compiten los mejores deportistas de todo el mundo. ¿Listo, chicos? Atletismo. Desde 1982, la Asociación Internacional de la Federación de Atletismo es el organismo responsable de la regulación de la disciplina y la organización de las normas. Es decir, ellos son como los que determinan qué normas se deben cumplir dentro del atletismo, en cada una de sus competencias. Ahora, chicos, les voy a mostrar un estadio de atletismo. Entonces, este estadio, por lo general, es donde se compite. Entonces, ustedes ven que por fuera hay como una sección roja en forma avalada. En esta parte es donde se realizan las carreras, ¿sí? Ya sean carreras de velocidad, carreras de obstáculos, carreras de relevos, ¿sí? Ya dependiendo las diferentes distancias, se determinan las partidas. Si ven acá, en el número 9, ese es el que yo les decía que es como un tipo de piscina. Ahora, esta parte es como un tipo de piscina llena de agua donde se realiza la carrera de obstáculos y las personas tienen que saltar por encima de esa piscina, pues, para no mojarse. Ahora, vamos a pasar a la parte de adentro del estadio. Entonces, en la parte de adentro es donde se realizan los lanzamientos. Que les había explicado que había cuatro tipos. Lanzamiento de jabalina, de bala, de disco, de martillo. Aquí en el número 4, a ver si se los puedo acercar. Número 4, recuerdan que yo les dije que había saltos de altura, que habían unas varillitas por las que tocaba saltar, ese es el espacio donde toca saltarlas. Ahora, carreras, perdón, cargas no, saltos de longitud. Recuerdan que yo les dije que habían espacios donde la gente corría y caía como un pozo de arena. Es este, donde está el número 3. ¿Listo, chiquis? Ahora, viene la tarea del día de hoy. Quiero que, por favor, dibujen a uno de estos señores que está corriendo. Para eso necesitamos el, ¿cómo se llama? El cuaderno y el lápiz, ¿listo? Entonces, ¿ya están todos listos? Vamos a empezar a dibujar a este señor. Al señor que está corriendo y que tiene una antorcha en su manito. ¿Tienen cinco minuticos, chicos? Para que, por favor, realicen el dibujo y me lo enseñan. Así vamos a sacar la nota del día de hoy. ¿Entendido todos qué es lo que hay que hacer? Yo sí, pero... Eso. ¿Profe, también toca aquel colorear? No, solo dibujar. Solo dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Entonces, dibujamos al señor. Observamos que el señor está corriendo. Observamos que el señor lleva una antorcha en la mano. ¡Ah! 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 Me van avisando cómo van con el dibujo. ¿Listo? Y pues también me avisan cuando acaben para revisar el dibujito de cada uno y colocarle su nota. ¿Ya alguno acabó? ¿Tan rápido? No, pues les pregunto. ¿Tenemos que dibujar ese? Sí, tienen que dibujar ese, María Ángel. ¿Así como de pelo? Sí, tienen que dibujar ese, María Ángel. ¿Les quedan dos minutos? ¡Ya terminé, profe! Ya terminaste, listo, ya vamos a pasar a revisar dos minuticos más y revisamos. ¡Profe, ya! ¡Profe, ya! Listo, démosle un minutico más a sus compañeros para que acaben y lo revisamos, ¿vale? ¡Positivo, profe! ¿Listo? ¡Negativo! ¡Profe, lo coreamos! ¡No, solo dibujarlo! ¡Solo dibujenlo! ¡Positivo! ¡Profe, pero yo ya dibujé! Bueno, entonces estamos esperando a tus compañeritos que les falta un poquito. Bueno, profe. ¡Positivo! ¡Profe, ya! Bueno, chiquis, voy a quitar la imagen ya, ¿listo? Y voy a empezar a revisar los dibujos. Entonces, ya la voy a citar. ¿No tiene sueño? Chiquis, muéstrenmela a ver cuál fue el dibujo que hicieron. Entonces, iniciemos con Joseph. Joseph, muéstrame tu dibujo. ¿Qué pasó, Joseph? A ver. Acércalo, acércalo. ¡Ah, te quedó muy bonito! ¡Excelente, Joseph! Muy bien. Entonces le colocamos la nota aquí a Joseph. Ahora vamos con Johan. Johan Steven Mora. Johan, muéstranos tu dibujo. ¿Cómo te quedó? Johan, ¿me escuchas? Johan. Johan se le salió. Vamos con Juan David. Juan David, muéstranos tu dibujo. ¿Cómo quedó tu dibujo? A ver, acércalo. A ver, a ver, muéstranos, muéstranos. Muéstranos, Johan David. Eso te quedó muy bonito. Ahí se ve la antorcha. ¡Excelente! Elin, muéstranos tu dibujo. A ver, acércalo. Eso, ahí va con la antorcha. Muy bien. ¡Excelente, Elin! Samuel, muéstranos tu dibujo, por favor. A ver, Samuel. Acércalo. ¡Ah, qué dibujo más bonito! Muy bien, muy bien, Samuel. Damián, muéstranos tu dibujo. A ver, Damián. Ahí se ve la antorcha. Muy bien, Damián. Helen, muéstranos tu dibujo. A ver, Damián. A ver, ¿cómo quedó el dibujo de Helen? Acércalo, Helen, porque no se ve. Ahora sí, te quedó muy lindo. ¡Excelente tu dibujo! Ani, vamos, Ani. Muéstranos tu dibujo. Acércalo un poquito, Ani. Ahora sí, muy bien, Ani. María Ángel, muéstranos tu dibujo, María Ángel. ¿Cómo te quedó? A ver, María Ángel. Excelente, ahí se ve tu dibujo. Listo. Ahora, Steven, muéstranos tu dibujo. Acércalo, Steven, acércalo. Eso, Steven. Listo, chiquis. Todos tienen su nota por haber hecho el ejercicio del día de hoy. Les quedó muy lindo su dibujo. Gracias.